Movimiento saudable alhamutuq atusrua balunolu, simu pose, sai militante Partido Democrático, jodi apoyo Partido Democrático a tu prepara baileza un presidencial, tinan rihunrua, ruanurresinrua, no parlamentar, tinan rihunrua, ruanurresintola. Ceremonia tomada de pose en el halau y a sede central Partido Democrático Colmera Dili, sexta feira, semana coto. Movimiento saudable alhamutuq atusrua balunolu, simu pose en el halau y a sede central Partido Democrático, jodi servizu a mutuqo estrutura Partido Democrático iha municipio Dili, atufo vitori pa Partido Democrático, liu se elezan presidencial no parlamentar, iha tinan rihunrua, ruanurresinrua, no tinan rihunrua, ruanurresintola. Secretario general Movimiento Saudable, Simán Martino da Costa Hateten, Movimiento Nehamrik atusatutan misan Partido Democrático niha iha base, odi halibur joven fuinsa e sira, atufo votos va Partido Democrático, iha elezan presidencial no parlamentar tinan o inmae. A evapoloro princípio SINADB, pede defende y alerta en el movimiento saudable al libro urmano, atusatima no hay en el municipio Sira, del y un municipio vivi, odi a libro militar de Sira, odi promove en la ley saludable, en la política saludable, tuir princípio, en los valores del Partido Democrático niha iha base. Sem forma de visión, no hay en el movimiento saudable ni nada, nos coloca tu irresponsabilidad y a base, odi a llevar a sus títulos, si era de estructura en el municipio, no posto de Orienta. Movimiento saudable la maya tu competes, o fae estructura ni me establecimiento y a base. Na benciámudú, nos haitima hay de estructura en el partido, y a base, comisión, alopiné a ser mataz y libertad y a conceitos, a salón, no movilización, ordenón y pede a la victoria y a 2022-2023. Bocototo, 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 Bocototo. Iafatín Anessan, presidente del Partido Democrático, municipio de Ili, Florencio de Jesus Amaral, apreciaba un movimiento saudable. Tamba belemá y apoye a estructura del Partido Democrático y el municipio de Ili. Bocototo, 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 Bocototo. Bocototo, 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 B La voz tan malé, fati, otúre en el bebé, atúre en el bebé. Y tanto me hace malo que era el Partido Democrático. El Partido Democrático no es muy bien. La voz tan malé, que aprecio a Tevez, va a irme y con cualquier otro que me ve que esforzó a Tevez, harí organización de la ley. Presidente del Partido Democrático, Ingeniero Mariano Asanam Sabino Hateten, misión, movimiento, saludable e importante a Tevez, a tuja voto Partido Democrático y a base. También es servicio macaco, estructura Partido y a base, a tu belaje tan victoria y la elección presidencial. No parlamentar, ni belaje la mudanza de juicio y desenvolvimiento. La voz tan malé, esforzó a Tevez, esforzó a Tevez, esforzó a Tevez. De los judíos, esforzó a Tevez. No leesor a Tevez, no leesor a Tevez. no leesor a Tevez hacía conmigo. Ahorizó a Tevez. Lo leesor a Tevez. la gente es autorizada por sínales, la gente es una de sus a ellas, la gente va a decirnos, y se son a él, y la COVID nos para, y no nos quiere hacer esto con el pacificado, la gente quiere decirnos, por lo que está pasando en la colección, vamos a hacer esto con un ejemplo, para descubrir esto. Los de mis grupos nos vienen a las mujeres, y los de mis grupos nos vienen a las mujeres, las mujeres nos vienen a las mujeres para la grupos, a mí ya un momento sonado me está moviendo sonar el poder a trabajar a la sociedad es probable y estaba en un día a anticipo para la memoria social de la memoria anticipa preventiva para instalar la sociedad la memoria pues si cuan si era para posar la reforma tene por debatir el transito racional y hoy salvo la vez la vez de la costa y el político si le costan con el mar que ganaron y te deus 300 mil pesos Fue una mano en el Cabo y el F-35, y te mataron 3.000 personas. Mi compañero decía, y me dijo que me dijo que me iba a ser un luchador. Lucha no hay, luchador, continuador, la voz para tu goza. Todo el gobierno está en la zona ya, 20 años. Ahora, no todos los años 8.000 personas están en la zona, no todos los niños. Y este proyecto ya está en la zona de la zona de la zona. El programa Beemos, el programa Estrada, el programa de agricultura, el programa de aeroprodos. El programa que seúna en la zona de la zona del γιαo ni el noro del programa de cirugía. en esta hora en esta hora el amor ya hoy está hoy hoy en ser una de la vida de pensar a pensar físico mental y espiritual o interior o civilización físico es social de la la verdad El movimiento saludable fue en el municipio de Dili. Los estudiantes, funcionarios, los jóvenes desemplegados, y los estudiantes, funcionando por el partido democrático, tomando la posibilidad del presidente del partido democrático, el ingeniero Mariano Asanami Sabino, acompañamos el presidente de la CPN, Dr. Adriano Nascimento Loromau, vice-secretario-geral Francisco Borlaco, y de la estructura de la PDA del municipio de Dili. La reportación de la democratización del partido democrático. ¡Viva! ¡Viva el partido democrático! ¡Viva! ¡Viva el presidente Asunami! ¡Viva!